Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Continuamos dentro de la preparación del CFA Level 1, módulo de renta fija, como está siendo ya habitual durante estas últimas semanas. Contenido súper chulo, contenido que me alegra que os esté gustando según recibo feedback de todos vosotros. Y nada, para aquellas personas que sois nuevas al canal, pues muchísimas gracias por incorporaros, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar los vídeos y vamos a ver si conseguimos ya pronto llegar a los 2.000 suscriptores. Dicho esto, también decirte que tienes, si quieres apoyar un poquito el canal, tienes en la parte de abajo de la descripción todas las diapositivas, todas las slides con las que trabajo diariamente para que tengas un resumen, para que tengas más contenido y poder apoyar pues ese aprendizaje, y así pues bueno, también echas una mano al canal, pones tu granito de arena y yo pues vamos, muy muy agradecido. ¿Vale? Bien, dicho esto, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los instrumentos financieros estructurados. Claro, yo escucho instrumentos financieros estructurados y ya me asusto, ya digo, ostras, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser muy complejo, esto va a ser muy difícil. Dos cosas, una positiva y otra negativa. Voy a empezar por la positiva. La positiva es que obviamente dentro del CFA, como sabéis, tenemos 90 segundos por pregunta y bueno, eso tiene un concepto muy positivo y es que no nos pueden pedir aquí barbaridades de ejercicios, sino que tienen que ser ejercicios más sencillos, ejercicios que tampoco son muy complejos y que por lo tanto, pues bueno, tienen una lógica y con poco trabajo, entre comillas, pese a que debemos de sabernos todas las fórmulas, pues lo podemos sacar. Por otra parte, la parte negativa, digamos, pues es que obviamente un instrumento financiero estructurado pues viene a ser instrumentos que combinan dos, es decir, que combinan dos instrumentos. De normal suele ser un título de renta fija con un derivado financiero, entonces aquí es su complejidad porque debo de estar atento, debo de tener en cuenta que el objetivo de un instrumento estructurado pues es obviamente alterar el perfil de riesgo, ya sea más arriesgado para obtener mayor rentabilidad o ya sea darle algo más de seguridad, ¿vale? Pensad también que dentro de la seguridad pues puedo trabajar con opciones financieras, puedo trabajar con otro tipo de derivados, con CDS, Credit Default Swaps, que ahora veremos con el tema de instrumentos de mejora de rendimiento y por lo tanto la pega es que tengo que saber dos conceptos. Debo de saber que es un título de renta fija, cómo se estructura, cómo se mueve, cómo se cotiza, etc. Y por el otro lado, debo de saber también pues cómo funciona un derivado financiero que pese a que tenemos en el futuro pues un módulo completo de derivados financieros pues aquí ya nos empiezan a hablar de CDS, Credit Default Swaps y algunos conceptos pues algo más complejos. No obstante, bueno, tenemos la suerte de que vamos paso a paso y que vamos a tratar de explicarlo todo. Y como último recurso, pues bueno, ya sabéis que me podéis escribir en los comentarios y cualquier duda pues lo podemos resolver. Bien, como habéis visto, teníamos en la slide anterior pues que el punto número uno eran los instrumentos de mejora de rendimiento. ¿Qué significa un instrumento de mejora de rendimiento? Pues como sabéis, los bonos de renta fija y algunos que pagan unas yields muy bajas o que a lo mejor la rentabilidad que tenemos de aquí a 20-30 años pues es prácticamente mísera y si no está indexado a la inflación pues ya me diréis, estoy prácticamente perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se crea? Pues se crean combinaciones junto con derivados financieros. Concretamente una letra vinculada a un crédito o lo que se conoce como CLN pues se trata de un bono de renta fija que tiene pagos regulares con cupones pero su valor de reembolso va a depender de si ocurre o no ocurre un evento crediticio específico. Por ejemplo, pues que de repente Moody's o Standard & Poor's o lo que sea pues plantee una rebaja de su calificación crediticia y que por lo tanto, pues bueno, cambia completamente las características de este producto. Entonces, ¿qué es lo que se plantea o qué es lo que se estructura dentro de los instrumentos de mejora de rendimiento? En primer lugar, si ocurre este cambio o esta rebaja de calificación crediticia vamos a cobrar menos y si no ocurre pues recibimos el nominal completo, el face value. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? A priori estamos obteniendo lo mismo, lo que ocurre es que estamos combinándolo con otra estructura que cambia por completo pues el rendimiento potencial que podríamos obtener de trabajar con este producto. ¿Y cómo cambia todo esto? Pues muy sencillo. La compra de una letra vinculada a un crédito puede verse como la compra de dicha letra, es decir, del bono, más la venta simultánea de un CDS. Bien, un CDS es un Credit Default Swap. Aquellas personas que hayáis visto la película de la gran apuesta, a lo mejor sí que estáis familiarizados con este concepto pero si no, lo explicamos. Un CDS es un seguro antiimpagos. Si yo compro un seguro antiimpagos, pues lo que tengo es, yo voy pagando una serie de primas y es como si se me rompe el coche. Pues yo pago un seguro, yo voy pagando unas cuotas y hay otra persona que es la aseguradora que me vende ese seguro y en el caso de que ocurra este evento, pues me va a devolver el dinero o la prima pactada más el coche o etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, muy sencillo. En este caso, quienes vamos a vender este seguro somos nosotros. Por lo tanto, en el caso de que ocurriese esta pega, es decir, en el caso de que ocurriese este evento crediticio específico, vamos a ser nosotros quienes vamos a compensar a esta persona. Vamos a compensar a las personas que están comprando el CDS. Me explico. Pensemos en una empresa a la cual yo estoy comprando deuda. Por lo tanto, ya parto de la base de que esta empresa, oye, es buena, es solvente, porque si no, no compro su deuda, así pienso que va a quebrar. Y además, vendo un seguro ante impago de esta deuda. Por lo tanto, va a haber una persona que va a comprar este seguro. Por lo tanto, esta persona se va a beneficiar en el caso de que esta empresa quiebre. Y nosotros nos vamos a beneficiar de que esta empresa no quiebre. Por lo tanto, no quiero que quiebre, porque si no, no compro deuda. Y además, no quiero que quiebre, porque si no, le tengo que devolver. Fijaros, aquí me están pagando todas las primas, mes a mes, o semana a semana, o en función de. Pero en el caso de que ocurra este evento crediticio, yo le tengo que devolver a esta persona, pues un grueso muy grande, porque ha comprado un seguro ante impago, ante evento crediticio en contra. De esta manera, todas estas primas que yo estoy obteniendo, me permiten tener al vendedor del CDS, es decir, a la persona que ha comprado una letra vinculada al crédito, tener un instrumento de mejora de la rentabilidad que he estado teniendo solo con la deuda. Es decir, aparte de comprar deuda, yo pienso que esta deuda va a ser sana, esta deuda no va a cambiar, y por lo tanto, vendo un seguro a costa de que esta estructura de deuda se va a mantener bien, y por lo tanto, voy a recibir las primas de aquella persona que compra un seguro ante impagos. Si ocurre este impago, o ocurre este evento, pues me toca desembolsar, es decir, tengo un mayor riesgo, por eso decía que si ocurre, pues cobramos menos, y si no ocurre, recibimos el nominal completo, más todos los intereses, que son las cuotas del seguro que nos va pagando esta persona. Después, en segundo lugar, tenemos los instrumentos garantizados, o lo que se conoce como Capital Protective, viene a ser que existe un valor mínimo al vencimiento, así como una posible ganancia al alza, que de normal suele ir indexada a la renta variable, ahora lo vamos a ver, y básicamente un bono en el que tenemos cubierto una parte, hay veces que es el 100%, hay veces que de normal suele ser el 90% aproximadamente de los instrumentos que yo he visto recientemente. Un ejemplo, un valor que promete pagar 1000 dólares al vencimiento, más un porcentaje de cualquier ganancia de un índice bursátil específico durante la vida de un valor, este sería muy claro, este sería el típico que nos podemos encontrar. De normal, suelen estar muy especializados en este tipo de cosas las aseguradoras, en España, pues las aseguradoras tenéis muchísimas, y suelen tener muchos productos garantizados, porque obviamente sus seguros, pues tratan de seguros de vida, planes de pensiones, etcétera, son gestoras muy especializadas en este tipo de cosas. Bien, tal seguridad podría crearse combinando la compra de un bono cupón 0 a 950 dólares, que vence a 1000, por lo tanto esto tendríamos, claro, pensar que esto en un año no va a pasar, nadie nos va a pagar un 5% salvo que la calidad crediticia, teniendo los tipos que tenemos ahora, antes esto era muy sencillo, pero digo, vamos a partir de la base de que esto existe, a día de hoy que podemos acceder a ello. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos comprar una call option de un año sobre un índice de acciones de referencia con un coste de 50 dólares, en el caso de que este índice suba, yo estoy ganando, me estoy llevando toda esa compensación, y en el caso de que no, ¿qué es lo que pasa? Que yo pierdo la prima de 50 dólares, pero la voy a compensar con estos más 50 que me está dando el bono, es decir, me estoy jugando 50 dólares a una call, una call option, a expensas de que el mercado suba, y llevarme un extra, por lo tanto me voy a llevar los 1000 más este pequeño porcentaje de ganancia al alza que se está produciendo a través de la renta variable. Fijaros, si la opción de compra tiene un valor positivo al vencimiento, el pago total del vencimiento superior a los 1000 dólares, ¿por qué? Porque yo voy a compensar el pago de la prima con la call, porque la call me está yendo a favor, en el caso de que me vaya en contra, yo perderé los 50 dólares de prima, porque se los está llevando el vendedor de la call, y yo compenso estos 50 que he pagado pues con los intereses del propio bono, ¿vale? Por lo tanto, a poco me quedaría con 1000. Por eso tenemos un valor mínimo de vencimiento que puede ser pues la inversión inicial. En algunos casos, si quiero obtener mayor rentabilidad, pues esta call suele tener una prima más alta, y pues por eso digo que en algunos casos te suelen compensar el 90% a través de un bono de renta fija. Bueno, distintas tipologías. Y luego por último tenemos los Participation Instruments, instrumentos de participación que tienen pagos basados en el valor de un instrumento adyacente, a menudo, tasas de interés de referencia o índice de acciones, como digo, nos podemos indexar, no tienen protección de capital, pero digo, aquí básicamente pues estamos indexados a, dependemos de un, como digo, de un instrumento subyacente, un instrumento que está por debajo, aquí nos hablan de participación es un pagaré, de tipo de interés variable, que dependa pues del Euribor, del Libor, del IPC, de lo que sea, o un fondo indexado a un índice. Bien, aquí he querido unir las dos variantes, Participation Instruments, concretamente esto es un fondo de inversión indexado y que además utiliza apalancamientos, si os fijáis aquí, tenemos un por tres, Daily Leverage, Leverage apalancado, y esto implica que yo estoy trabajando sobre el Nasdaq y el movimiento que tenga el Nasdaq se me va a multiplicar por tres, es decir, si el mercado sube un más diez, a mí se va a multiplicar por tres y por lo tanto voy a ganar un diez por ciento por tres igual más treinta por ciento. Esto es una alternativa interesante cuando confío muy mucho en un mercado, cuando a lo mejor pues considero que el precio va a subir, también existen apalancados inversos y por lo tanto pues si pienso que el mercado se va a estampar, se va a pegar un golpe muy fuerte, pues también puedo operar en contra del mercado de forma apalancada. Bueno, alternativas, formas de invertir en los mercados y sobre todo pues tener opciones, cuantas más opciones tengamos mejor y cuanto más conocimiento tengamos para aplicarlos mejor, como veis, miles y miles y miles de alternativas con estos productos estructurados y que nos ayudan a ampliar nuestro horizonte de inversión y a protegernos ante determinados sucesos del mercado. ¿Vale? Pues bien, dicho esto lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, cualquier duda, cualquier consulta, dejádmelo en los comentarios, recordarte también que tienes las slides si te parece interesante tenerlas, apoyas también muchísimo al canal y yo pues bueno, súper feliz y súper agradecido. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!